Con el brasileño Manuel Cruz en los estribos, todo listo, partida, la partida es bastante pareja, por fuera precisamente hay Feel Good, viene tratando de comandar la carrera, aunque por dentro lo compromete el caballo Mano, el número 3, y por el centro avanza Sir Husky, el número 5, por la baranda trata de incorporarse en la batalla, también Riestar y el Moro Sky Song, cuando se acercan a la primera curva. Domina Mano por dentro, lo acompaña por fuera a Sir Husky a tres cuerpos de cuerpo, en el tercero Riestar por la baranda y luego está el Tordillo, el caballo Sky Song, están girando el primer codo en 24-1, un parcial cómodo de carrera, Domina Mano, el número 3, Riestar a un cuerpo en el segundo, en el tercero Sir Husky, en el cuarto el Tordillo Sky Song por la parte central de la pista, enseguida trata de incorporarse en la pelea, el caballo hay Feel Good por fuera y por el centro está el caballo Drill Beat, más atrás quedaron Sky Line View junto al caballo Knock by the Sea Uncle Gregory, está el caballo Mano, 51 en la pizarra, comandando en la recta posterior la carrera, insiste por fuera Sir Husky desde el segundo, el caballo Riestar, está en el tercero un poquito comprometido junto al Moro Sky Song, que ahora avanza por la parte exterior, por dentro trata de colarse el caballo Drill Beat desde el quinto, igualmente el caballo y Feel Good y desde el fondo el caballo Knock by the Sea atropella por fuera, 1-16-2, los seis Furlong desplaza Sir Husky, está dominando el caballo Sir Husky la carrera con el jinete de Garzallas, entran en la recta final, Sir Husky comandando en la recta final, el caballo Mano para el segundo y Sky Song para el tercero y Feel Good para el cuarto, está duro, se escapa Sir Husky con Edgar Sayas y no puede perder la primera de Ghost Trip Art West, solo Sir Husky el número 5, en el segundo por dentro, el tornillo creo Sky Song sobre el once y Feel Good.